¿Cómo es la integración con el Frente Renovador de Misiones? ¿Cómo es la integración con el Frente Renovador de Misiones? Teniendo en cuenta la gran crisis del PJ a nivel nacional, tenés por un lado el kirchnerismo, el masismo, los gobernadores peronistas, tenés el Randazzo, está partido Rodríguez Sá. Es decir, a su vez cada uno de ellos o varios de ellos ya ni siquiera como partido justicialista, digamos, pero son peronistas. Mi pregunta es, perdón, y esto favorece, como nunca cambiemos, se ha convertido en la fuerza electoral que más votos sacó porque las otras están todas divididas. ¿Ven una evolución de recambio, ven una evolución de integración a otro Frente Nacional o en definitiva qué es lo que ven a futuro? Un desafío importantísimo para el peronismo, pero te quiero decir algo, Marcelo. Sí. Nosotros analizamos fundamentalmente la situación de la política nacional expresada en esta realidad de tercerización que está implementando el Gobierno Nacional de la política. Se está corriendo el eje de la discusión. Hoy la política, nosotros entendemos, está tercerizada en los grandes medios de comunicación, que por ahí pasa gran parte del debate y la generación de opinión de los temas que terminan siendo tratados en el Congreso y a veces en la justicia. Son dos factores, nosotros pensamos que debe recuperarse con más participación, más fortalecimiento dentro de los partidos políticos, que son los ámbitos naturales que prevé la democracia para el funcionamiento. Y el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido, que se debata con tanta fialdad y con tanto sesgo, algunos temas importantes para el país, sobre todo en los medios, que te felicito como hacen ustedes un abordaje objetivo, otros claramente no lo hacen. Y que a veces esto se dirima en el plano de la justicia, a la política no le hace nada bien. Entonces, el partido justicialista, tanto en el plano local, que está atravesando un proceso de reconstrucción, porque venimos de un partido que fue intervenido a partir de 2015 con la conducción de Irrazábal, se empieza a motorizar la cuestión de la dinámica partidaria, pero esto no podemos interpretarlo por fuera del contexto nacional, donde cuando visitamos a nuestros afiliados, porque esa es la característica de este sublema, que se empieza a configurar a partir del contacto con el afiliado, un ejercicio que hace mucho no se realizaba en el partido. Me disculpa que toda la época kirchnerista, digamos, fue complicada para la estructura del partido justicialista. Mira, nosotros queremos mirar para adelante, recuperando la historia y la doctrina del peronismo. Dejando esa etapa atrás, digamos. Etapa que tuvo muchas cosas buenas y partidariamente muchas cosas por... Hablo estrictamente de la cuestión partidaria, digamos. Sí, naturalmente, la transversalidad ha sido un concepto que el justicialismo... Lo sufrió. Lo sufrió. Lo sufrió. Y todavía paga las consecuencias. Pero bueno... Hablemos de su... Sí, a ver. Pero quiero cerrar con esto. Cuando hablamos con los compañeros y les pedimos, por favor, que se acerquen, que la candidatura del 2019 no nos obstaculice dialogar para generar un consenso. Nosotros empezamos a dialogar con los ciudadanos que tenemos algo en común, que son posadeños, que son compañeros y que son afiliados. Hoy el partido justicialista en la ciudad de Posadas tiene más de 17.000 afiliados. Un pulmón importante para empezar a buscar coincidencias y construir una alternativa de acá en adelante. Esto tenemos que hacerlo a nivel nacional también. Y cuando vemos que la pelea se dirime en Provincia de Buenos Aires, empezamos a decirnos, ¿por qué no empezar a buscar desde el norte coincidencias y no esperar a que se resuelva la cuestión en Provincia de Buenos Aires? ¿Por qué esperar que esto se resuelva allá y no empezar a buscar en nosotros alternativas? Naturalmente le pedimos a los compañeros dejar de lado estas candidaturas y que no sea un obstáculo que nos invetece más Cristina, Massa, Randazzo, Capitanich, Urtubeyos. Y cuanto más podamos apartar esa discusión, en mejor condiciones vamos a estar para generar un consenso y una oferta mejor para el 2019 para cuidar a los argentinos. Nosotros tenemos que proteger, la vez pasada lo cruzaba a Luis Pastor y le decía, Luis, quiero saber qué van a hacer con la reforma laboral. Eso a nosotros nos preocupa muchísimo, sobre todo como peronistas que interpretamos que el eje estructurante de la sociedad es el trabajo. Hoy en la ciudad de Posadas vemos como los salarios se deben carcomidos por la inflación, esto genera falta de empleo y a veces lleva a la inseguridad, que es el gran tema de preocupación de los posadeños. Y encima el tema de encarnación. Sin lugar a dudas que está vinculado a la cuestión de los bajos salarios, que la gente se arregla como puede y una de las alternativas es encarnación. ¿Ustedes están apelando, digamos, al voto peronista en este subleta? Sin lugar a dudas. Queremos recuperar, hoy lo charlábamos con un compañero, a ver, el Frente, la lectura que debemos hacer del desempeño electoral del Frente que integramos, que es el Frente Renovador, es que hay una recuperación, hoy el Frente Renovador de repartirse, simplemente de repartirse el resultado de los pasos, estaría recuperando una banca y recuperando la presidencia del Consejo Liberante. Nosotros a eso le vamos con otro desafío, queremos recuperar el espacio de representación que siempre tuvo el peronismo dentro del municipio, dentro del Consejo Liberante, ahora como partido justicialista que hace más de 10 años no consigue representación parlamentaria. En el Consejo. Así es. Hace 10 años que el partido justicialista no tiene un concejal. Así es. En la capital de la provincia. Ese es nuestro desafío y lo convocamos a los compañeros para ponernos de acuerdo. Cuanto más seamos, más nos aproximamos y generemos el debate. Hoy el partido está abierto para generar ese debate, pero fundamentalmente para hacer que el peronismo vuelva a estar dentro del Consejo Liberante.